Titi ti 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 Oh man ¿Quién tiene dinero para el siguiente pase de batalla? Yo Mi hija Hombre, por favor, galleto Eso no se pregunta, ¿eh? ¿Azoto? Uy, que te azoto Puf, es que pobre tomate, macho A comercio, a comercio, venga Oh, las compras José, calla, ¿eh? Que yo aún estoy Estoy impresionado con lo que me contaste ayer Ah, al final de ese se la hace vuelta No, es que José me contó No lo voy a decir, pero me contó Yo creo que Una experiencia que si me hubiese pasado a mí Bueno No saldría bien la cosa Bueno, saldría bien para mí Porque para ella más Ambranecería con algo, José ¿Qué has hecho, José? ¿Qué has hecho, José? Nada, nada Fue Yo creo que José Es uno de los tipos más respetuosos que yo he visto En esas situaciones ¿Qué situación? Tres en una misma casa José me la puede decir ¿Qué es? Ah, no, André no está aquí No, yo no Si José no me deja, no Ya le explico Ya le explico a tú Ya expliquense Bueno, me lo explico más tarde Bueno, menudo galleto, ya ves Hay uno ahí Ya lo vi Hay uno en la casa de... Oh Mira lo vi también Macho, porque tú estás en todos lados, galleto En todas partes Él lo escucha todo No ves que las galletas están en todos lados André, lo escucha todo Tú eres... Tú eres el ojo que todo lo ve, macho ¿Qué pasa, José? No, y tiene un ojo que todo lo siente No ves que tú eres el predilecto de Sauron André, no lo has pillado, ¿verdad? A la mía le ve A la mía le ve Hostia ¡Hala, el tiraco que le metió a José, loco! Hombre, no Te va a dejar Si te dejo gana de vida Y ya estaba aquí el puto encima Me ha robado los cofres Es que mataste a los otros tres Fue como de Mátalo, mátalo Ah, ya mató a tres Joder, José Cuatro Bueno, yo es que estaba looteando Y no me he dado ni cuenta Yo es que no me he enterado ni en qué momento Me he matado a cuatro Uy, nadie lo paraba, vale Vale, pero ya tengo unas cuantas No, no Yo no tengo muchas Pero te puedo dejar Yo, ¿por qué? Lleva todo el día Lo bueno Lleva un franco Hay un franco aquí, eh No lo cojo porque ya tengo uno De los buenos, eh De los de cerrojo En la marquita azul Aquí, justo aquí Voy No hay ninguna M16 verde, aunque sea Yo tengo una blanca Una gris Y Gabo me roba las car Gabo ¿Sí? Y legendaria, eh Joder, macho Gerardo Te he dicho que te iba a dejar de franco Pequeñas no ¿Las quieres? Vale ¿Dónde estás? Puto A ver, súbete Quédate quieto, eh Y no te muevas No te vayas hasta que te diga Hay quien se ve conmigo ¡Eh, eh, eh! ¡Loco! ¿Qué puto? ¿Me lo roba? Ahí tienes a Galleto Con otro carro Ah, vente Galleto Bueno, Galleto ¡Ah, vale! Experiencia de patórica Galleto, déjame conducir a mi Anda Tengo 15, espérate ¿Cuántas tienes tú? ¡Chulo! Bueno, te doy Sí Sí ¿Para dónde es la zona? Ay, mejor ¡Mamá! Voy a cruzar a pie Prepárate Galleto, eh Para morir Oye, no, adelante José ¡HOLO MÉRICO! Adelante Cogemos uno Creo que solo es uno Creo que solo es uno Baila Galleto Estoy viendo la montaña Ahí, ahí, dale, dale El Vanilla Aguante, espera Los otros Están capaces Que son un equipo Completo Aguante Que me caqué un poco Aguanta, aguanta Aguanta, ya vamos Mira que piernas tengo Galleto ¿Cómo subo? Ah, power Y yo creo que iba de primero Terminé siendo el último Que te has puesto Ahí, Galleto De izquierda ¡Buena! Eh, puto Déjame el M16 Cabrón Y José Con un millón de balas Con un millón de balas Hay otros equipos acá Venga Hay otro equipo acá Aunque quizá Como quizá No veo una otra vez ¡Hostias! ¡Hostias! No tengo Y me tienen que empujar Cuando está disparando Está huyendo ¡Vamos, Galleto! ¡Vamos, Galleto! ¡Costia y Rampel! ¡Le sorprendemos! ¡Dale, dale, dale, Galleto! ¡Ahorita se mueven los dos! ¡Hostia! ¡Lo herí, lo herí, lo herí! ¡Lo maté! De repente De repente De repente se iba a decir Que iban a morir ¡Strappoon! Joder, si es que Tengo que cambiar esto ¿Hay ganas de rifle que me prestan? ¿Hay ganas de rifle? Vale, me las ha robado Pero bueno, venga Va ¡Ay, no me escucha! ¡Tú, José, ya no tienes balas de rifle! Y me mataste a cinco Gracias Y yo Yo, 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 yo Y yo también ¡Eh! ¿Y el carrito? Yo no soy aceptado Yo no soy aceptado Ah, no tengo materiales No, qué invasión Ayuda Voy a comprar las nai Para que no crecen también Es que me gasté la última Que tenía Intentado hacer unos ¿Cuántas tienes, José? Vale, pues Tienes más que yo Así que Toco darle tur Ah, vale No podemos entrar aquí, eh Chavales No podemos entrar en esta casa ¿Sabéis por qué? Vale, ah, ya Ah, sí Ahora sí Ahora sí ¿Qué? Mira como un mes asedita Vamos Pero como un campeón ¿Qué? A ver Galleto van de liga yo ¿Cómo que tienes una SCAR? ¡Wow! ¿José? ¡Ah, sí! ¡Qué cabrón! ¿Qué pasa? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Qué? ¿Qué? Están aquí ¡Hostia! ¡Aguante! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Adiós! ¡A lo mismo! No fuera de atrás Pero me comí el bazooka Pero vamos, eh ¡Para! Joder, macho ¡Han muerto nada! Yo es que estaba por delante Y de repente dice Por detrás No, maldito Que tienes la runa de galleto aún, eh Cuántas vale exclusivas tienes José? 10 más que está bien, quédatela Y yo voy a hacer 4, vamos a ver un drop Te llevas el bidón Llévate el bidón, eh Los C4s Vengan a por nosotros 7 7 Ah, qué buen trucazo, eh Qué buen trucazo Tenían más de 4 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16 Joder, el osito Joder, el osito Hostia Rodrigo, ¿cómo te pasó esa bala, eh? Yo soy la carnada, José, tú apunta No, sí, no lo maté Ah, no, suben, no, suben Acá Lanzadera Best compañero ever ¿Dónde está? Bueno, el compañero, yo creo El compañero ha ido directo A su muerte Le llamó antes la muerte Y dijeron, no, tranquilo, yo voy después solo Un árbol Ese arbusto es una persona buena Imagínate Lo bueno es que tenéis lanzadera allí, eh ¿En serio? Ah, ya, esa José, que voy a preparar la lanzadera, eh Bueno, la voy a preparar nivel dios Nivel dios Pero es que tendrían que subirse así Y ya, porque así ya se quedan Allí Ok Ahora, que seguís en el... Que seguís en el... Que seguís en el... ¡Hostia! ¡Y José falla! ¡Qué arco! Ah, tenías que hacer... Tenías que hacer literalmente la forma de un peli Cuadradito el del medio Y luego abajo Los tres últimos ¿A qué estáis jugando? Oye, como que... Está hoy, güey El cuadradito que está en el centro del todo Y los tres de abajo Y ya No, no, no Están que los petan ellos ¿A qué estáis jugando? A Fortnite Pero, ¿a qué modo? Le estoy dando... Le estoy dando clases de construcción a Galleto La clásica persona que tiene barras infinitas Infinitas no Tiene trece Bueno No, según yo tiene doce ya Ah, menos once Tiro tres Aunque no tiene muchas en donde Bueno La construcción de José No será el más rápido construyendo Estamos dentro de la zona ¡Hala, loco! ¡Hala, loco! ¡Hala, loco! ¡Hala, loco! José, no gastes mucho, ¿eh? Guardate unos cuantos para cuando comience la tormenta Ok, creo que se bajó Sí, son los tres que están allá Es lo que voy a tomar en el mirón Rodrigo, yo te recomendaría que te tomases ahora algo Porque después no vas a poder hacerlo ¡Shh, veinte! ¡Shh, veinte! Ahora es cuando tienes que tirarle los c*** lanzacohetes, José Tiene que decir que ahí hay uno Mira, ahí está el osito otra vez Cuidado con el osito Yo en realidad lo derribé dos veces Hay uno abajo de nosotros, ¿eh? No, pero ellos menos No, pero ellos menos No, pero ellos menos Sorry, hijo de... Ahí voy ¿Alguien aquí? Hostia, pues porque has hecho los triángulos, ¿eh? Que si no... Ok, nos va a apretar esto A ver, a ver, ahora Vaya tormenta Cubre Uy, ya está difícil, eh Pero venga, podéis José, te va uno por debajo Vamos, buena, buena, remátalo Buena, buena, cógete las car Queda uno, queda uno, queda uno Cógete las car, José ¿Tienes curación ahí abajo? No Va quedando de mi tía Hostia, ese sniper Qué bien me vendría En YouTube voy a poner Prácticamente solo José Eh, y cuando yo me hice La partida no pudiste Bueno, bueno, pero tú te la haces una vez cada 80 años Mentira Porque juego contigo Al Fortnite una vez cada 80 años ¿Había botiquines de aquí abajo o algo? Tengo fe que en este drop me va a dar algún combo tiquín por si acaso en el final ¿Dónde está? Están capaces que caen encima de mí Hostias Disparad a la pared del reloj atrás Que a lo mejor estáis justo metidos Ah, ya no, ya no Claro, echarle la casa abajo entera A la buena ¿Qué le hiciste, no, Scott? ¿Qué dices? Yo no lo vi Sí, joder, yo estaba mirando a José No jodas Cinco Cinco Bueno, lo guardo